Dios mío, Roberto, ¿qué estás haciendo? Dime que no es cierto lo que acabo de ver, por Dios mío. Rosana, por favor. Señora, don Roberto nada más... ¡Tú cállate, mamosa! Exijo una explicación, Roberto. Don Roberto se siente mal porque... ¡Te dije que te callaras! ¡Resuelo anda! ¡Me amas! ¡Me amas! ¡Maldita! Tranquila, por favor. ¡Tequila! ¡Suéltame! ¡Suéltame que voy a acabar con esta puesta! ¡La piroma de cuarta! Rosana, tú y yo tenemos que hablar. Voy a hacer un propósito de Año Nuevo. ¡Me voy a proponer hacerle la vida miserable a... ...y que la muy idiota me cae como patada de mula en el estómago! Pero yo también voy a hacer un propósito. Yo me propongo odiarte durante todo este año, víbora asquerosa. Pero eres una estúpida. Jamás voy a sacarme a... ¡Estúpida tú! Es un niño que hacía tu amiga. Te voy a sacar los ojos. Tú me haces los maldados, figurita. ¡Regorita! ¡No se comportan o se van! ¡A mí no me lanzas, monito! ¡Yo me voy de aquí cuando se me pega la cara! ¡Se comporta o la saco de la fuerza! ¡Uy, cuántos más, eh! ¡Van a favor de venir conmigo! Tranquilo, tranquilo. ¿Qué te pasa? ¡Sola, su hija, mi tía! ¿Te das cuenta de la estúpida que sentás? ¡Ya, sigue siendo su amiga! Ya no va a haber problema, capitán. Ya no va a haber problema. Se lo prometo. Puedes irse tranquilo. Voy a estar vigilándolas. Y si vuelven a pelearse, las echo de aquí. Por favor, gracias. La otra vez me tomaste por sorpresa. Ahora me tocó a mí. No se te ocurra volver a levantarme la mano. No. Por respeto a tu embarazo, no, no lo voy a hacer. El mundo. Pero un día, un día te vas a arrepentir de haber obligado a Mauricio a casarse contigo. Y tú también vas a ser muy, pero muy feliz. Porque ni siquiera estás enamorada de Mauricio. ¿Y tú qué sabes? Estás encaprichada. Obsesionada por él. Eso es todo. Eso no es amor. Si realmente lo amaras, no te habría cachado besuquiéndote aquí con el Beto unos cuantos días de tu boda. Eres una... Ahora sí sacaste boleto. Si te me acercan... ¡Ah! ¡Ya sé mucho que debía hacer esto! Begoña, llévate al niño a la cocina. Mira, Inés. No vuelvas a acercarte a ese niño. No lo vuelvas a mirar. No te atrevas. No te atrevas a acercarte a Guillermo una vez. A ver, ¿y quién te crees que eres para tratarme así? Por favor, Inés. Yo sé quién eres tú. Yo conozco tu jueguito. Qué conveniente, ¿no? Resulta hacerte la tonta delante de todo el mundo. No, no, no. No me hables en ese tono. Mira, a mí no se me olvida cómo tú me hablaste en el cuarto. Tú eres una mujer mala, una mujer peligrosa. Por eso te quiero lejos de Guillermo. ¿Y a ti qué te importa si Guillermo no es nada tuyo, ah? Yo voy a ser su madrastra, no tú. ¡No vuelvas a hacer eso, Inés! Amanda. ¿Qué está pasando? ¡Maldita perra! ¡Piruja desgraciada, resbalosa! ¡Eso lo que eres, una piruja! Increíble. No lo puedo creer. Eres una cualquiera, suerca, infeliz, desgraciada. Si de Acapulco te le andas resbalando a mi hombre, desgraciada. ¡Es de Acapulco! ¡No, no, te lo juro! ¡Te juro que no, Rosana! ¡Eres una cualquiera! ¿No te importó estar comprometida con don Roberto? ¡Qué le paso! ¡Es mi ex marido! ¡Ni siquiera que yo estuviera esperando un hijo! ¡Un hijo de Roberto! Este beso fue después de que el mismo Roberto me dijo, me dijo que había terminado contigo. Mientes, idiota. Mi hombre te... Mi hombre... Mi hombre te gusta desde hace mucho tiempo. ¡Yo te vi en Acapulco cuando estabas coqueteándole! ¡Y casi, casi pierdo a mi hijo! ¡A nuestro hijo! El chiste que me ama. ¿Qué? ¿Que te ama? ¡Que me ama! ¡Tú es que tú saste, Roberto! ¡Perra asquerosa! ¡No sedujiste! ¡Eres la culpa! ¡Ya déjame insultarme! ¡En ese caso la culpa es de los dos! ¡También es de Roberto! ¡No es de Roberto! ¡Tú tienes la culpa! ¡Navegas con bandera de niña buena! ¡Pero no eres más que una corrupta de íntima categoría! ¡Eres una cualquiera! ¡No! ¡No, no es cierto desde Acapulco! ¡Yo no le he dado pie a Roberto! ¡Fuel! ¡Él me besó en la boda de Ofelia! ¡Él me dijo que me amaba! ¡Él me dijo que me amaba! ¡Es mentira! ¡Tú te le resbalaste, lo sedujiste, te le embarraste, te le ofreciste, eres no a cualquiera piruja asquerosa! ¡Ya, Roxana! ¡Basta! ¡Eres una clase mediera! ¡Una cabrita estúpida! ¡Me dejas de insultar o qué! ¡O qué, idiota! ¡O qué! ¿Ah? ¿O no sientes ni la más mínima culpa por lo que hiciste? ¡Ábrame y contéstame! ¡Mira, mi culpa! ¡Es algo que no me cumple! ¡No te preocupes! ¡Tú no tienes ningún derecho a insultarme! ¡Y sabe! ¡Porque Roberto ya había terminado contigo! ¡No sabes que la cargosa, ropa! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Ay, no! ¡No! ¡Te mereces mucho más! ¡No me vuelvas a pegar, ¿oíste? ¡Lo único que me faltaba! ¡Me quitas a mi hombre y encima me pegas! ¡Ay, pero tú me pegaste primero! ¡No me insultaste primero! ¡No te esperas! ¡No te atreves a llamarme así! ¡Cuando aquí la única golfer es tú! ¡No me vuelvas a levantar la mano! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Esta tipa se está pasando de lista y no le corresponde! ¡Me corresponde porque lo amo! ¡Amo Héctor! ¡Y si descubro a Rubí que esto que le pasó es tu culpa! ¡Voy a hacer que pagues por todo lo que has hecho! ¡Ya es suficiente, Elena! ¡En tu vida vuelvas a hacerle daño a Héctor! ¡Me oíste! ¡Lárgate! ¡Y de mi cuenta corre! ¡Que no vuelvas a ver a mi marido! ¡Hisofrénica! ¡Una loca! ¡No estoy loca y no me vuelvas a decir loca! ¡Maldita vieja! ¡Dime! ¡Dime que no te loca! ¡Dímelo! ¿Te cambiaste o no te cambiaste? Si me cambié o no me cambié, es asunto mío. Seguramente lo hiciste porque te estás acostando con el güerito ese con el que andas, ¿no? Él te debe estar pagando tu nuevo departamento. Eres una cualquiera. ¿Quién lo dijera con esa carita de mosca muerta que tienes? Te voy a quitar lo chismosa y yo a ti te mato, desgraciado. ¡Ay! 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 ¡Muerta! 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 ¡Silencio! ¡Pasada! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tal si se echan una luchita en público? Estaría súper cañón, ¿no? Tanto dinero. Y vives aquí. ¿Usted cómo se atreve a venir después de todo lo que ha hecho? ¿Tú? ¿Podría dejarnos solas un momento? Creo que es mejor que se vaya, señora. No sin antes hablar con esta cretina. No te preocupes, Denny. Yo voy a estar bien, mi niña. Después de que hable con esta... con esta mujer, tú después vas a ver cómo se va a arrepentir de haber venido. ¿Estuviste tomando el pelo para tener tiempo de esconder a Luis? ¿Y qué esperaba doña Agatha? Mi hijo está muy lejos, en un lugar muy seguro y usted nunca va a dar con él. Él va a seguir ahí hasta que usted caiga. Pues que se esconda muy bien y que no salga nunca de su agujero. Porque yo no soy de las que se caen nunca. No pudo mandar a golpear a Gloria. Escóndela bien. Y escóndete tú también. Porque, como comprenderás, tu destino no va a ser nada bonito. Ya no se imagina el miedo que me da doña Agatha. ¿Qué es lo que usted se piensa? ¿Que yo no puedo contratar a alguien para que la maten a usted también? Yo tengo suficiente dinero, doña Agatha. ¡Sí tienes dinero! Pero no tienes los pantalones. Eres demasiado buenita, mi alma. Y las buenas no matan. Deja eso para nosotros. Los efectivos. Nada te va a servir lo que hiciste. Porque no vas a poder conmigo. No hay nada. Absolutamente nada más que decir. Si usted piensa que a mí me preocupa, que usted intente algo más en nuestra contra, para nada, fíjese. ¿Ya? La policía ya la tiene en la mira. Y yo le juro, por lo más sagrado que tengo, doña Agatha, se lo juro que la van a agarrar. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Sinvergüenza. Y antes de que eso suceda, tú vas a estar muchos metros y pies bajo tierra. ¡Lárguense de esta casa! ¡Maldito reptil! ¿Qué es lo que voy a hacer con usted? Yo la voy a mandar al más allá, se lo juro, si no se larga de aquí. ¡Suéltame! 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 ¡Usted! ¡Que me tiene harta! ¡Harta me tiene! ¡Lárguense! ¡El árbol de mi casa! ¡Lárguense! ¡No te amaste, cretina! ¡Voy a poner una denuncia en tu contra! ¡Ay, por favor, doña Agatha! Sus denuncias a mí me dan risa. Usted es la que vino a molestarme, ¿no? Yo tengo todo el derecho de correr la de mi casa. ¡Pues no te quejes! No, la que se va a quejar va a ser usted, fíjese. Cuando la encierren. Y afortunadamente, yo no voy a tener que ensuciarme las manos el día que le ejecuten, doña Agatha. Ese será el día más feliz de mi vida. Se lo juro. ¡Ale! 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 ¡Ya cállate! ¡Cállate, cállate! Eres una maldita traidora, una mentirosa, una hipócrita y ¿sabes qué? ¡Lárgate de mi rec... porque eso ya está capaz de matarme!